Bienvenidos al vídeo de cómo se juega en solitario a Teotihuacán, Ciudad de Dioses. Un juego diseñado por Daniel Tassini y este modo en solitario ha sido diseñado por David Turchi, un diseñador que se dedica bastante a hacer los modos solitarios de los juegos de mesa modernos que están saliendo últimamente en los Eurogames. En este caso utilizaremos un automa llamado Teotibot que tiene una forma muy peculiar de realizar las acciones mediante una selección de acciones con dados con una pirámide. Bien, vamos a ver que el juego se prepara de la misma manera que el de la forma habitual, simplemente el jugador automa empezará con un avance en la avenida de la muerte y en cada uno de los templos sin obtener las recompensas, también empezará con los dados como aparece aquí, es decir, tendrá tres dados de valor 2 en la 8, 6 y 4 y un dado bloqueado en la 7. Adicionalmente también tendrá un marcador de tecnología en la tecnología más arriba a la derecha del tablero. Y además empezará la partida con dos dados que utilizaremos para ver qué acciones realiza, al azar 6 de sus 7 losetas de pirámide, puestas como una pirámide para poder realizar las acciones y empezará con dos de oro, dos de piedra y dos de madera. Bien, nosotros hemos realizado ya la acción de ver con qué empezamos, yo he elegido estas dos que serían empezar con una tecnología, con dos recursos cualesquiera, con tres de cacao y con cinco de madera. Y después tendremos que colocar nuestros dados en la 5, 3 y 8. Bien, pues como podéis ver, tenemos ya los dados de valor 1 en la 3, en la 5 y en la 8 y hemos seleccionado el cacao inicial, los tres cacaos que nos da esta loseta, dos recursos cualesquiera, oro y piedra y cinco de madera. Adicionalmente también nos permite empezar el juego con una tecnología que siempre será la de menor valor, aquí tenemos que es la de 1. Colocamos el marcador y a partir de este momento, siempre que pasemos por la zona 1, obtendremos uno de cacao. Adicionalmente avanzaremos una posición en el templo azul, puesto que esta tecnología está asociada al templo azul. Avanzaremos uno y esto nos otorgará una recompensa, que puede ser cualquier recurso, en este caso vamos a coger uno de oro. Y con esto ya estaría terminada la preparación de la partida. Como somos el jugador inicial, empezaríamos jugando nosotros. Lo primero que debemos de hacer en una partida es ver qué tecnologías hay y ver de qué manera podemos intentar obtener beneficios con ellas con lo que vamos a hacer. Como son las tecnologías iniciales, siempre tenemos las mismas en las partidas fáciles. Entonces disponemos esta, que si hacemos la acción del tablero 5, que es este, más el tablero 6, ganaremos 3 puntos. Tenemos esta, que nos permite que siempre que cojamos recursos en el tablero 3, 4 o 2, obtendremos un recurso más de ese tablero. Esta nos hará obtener 4 puntos de victoria adicionales cuando hagamos la acción 7. Esta nos permitirá siempre que hagamos la acción 8 pagar un recurso menos y esta hará que siempre que hagamos la acción 8 ascenderemos en uno de los templos a nuestra elección. Yo creo que en esta partida puede ser muy interesante coger esta tecnología para que al construir la pirámide nos salga más barato. Por lo tanto creo que es lo que voy a hacer, ya que he conseguido empezar la partida con 2 de oro, que es el coste de esta loseta. Por lo tanto mi primera acción va a ser mover mi dado, que lo puedo mover 1, 2 o 3 losetas, lo voy a mover 1 y voy a realizar la acción de este tablero. Para realizar la acción de este tablero, primero tengo que pagar tanto cacao como el número de dados desbloqueados de distintos colores que haya sin contar el que acabo de mover. Como hay 1, tengo que pagar 1 de madera. Después realizar la acción, como tengo 2 dados me permite realizar cualquiera de las 6 tecnologías. Pagando 2 de oro voy a hacer esta. Para hacerlo tengo que coger un marcador y ponerlo encima. A partir de este momento siempre que haga la acción 8 pagaré un recurso menos. Adicionalmente como estas 2 tecnologías están asociadas al templo rojo, ascenderé 1 en el templo rojo, lo que me da un puntito de victoria. Muy bien, adicionalmente tengo que mejorar uno de los dados que tengo en esta loseta, pues lo paso al 2. Tenemos que ir subiéndolos hasta el nivel 6 para que asciendan. Con esto habría terminado mi turno y le tocaría el automa. El turno del automa es tan sencillo como coger los dos dados y lanzarlos. El número que salga nos indicará qué acción de las que hay aquí es la que va a realizar. Si sale un 2 o un 3 realizará esta. Si sale un 4 o un 5 esta. 6, 7, 8 para realizar esta. 9, 10 esta. Y 11 y 12 esta. Como veis esta de aquí nunca la realiza. Pero las losetas se van a ir moviendo conforme el automa realiza acciones. En este caso el 4 nos indica que tiene que hacer la acción de madera. Nos indica que primero hará la acción 6 y si no puede hará la acción 2. En primer lugar nos indica que si el automa tiene un dado en esta loseta realizará la acción 6. En este caso lo tiene. Y además debe de tener 2 de madera para realizar la acción. Como lo tiene va a realizar la acción. Pagaremos 2 de madera y cogeremos esta loseta de aquí y la colocaremos la casa en el espacio superior izquierdo de esta zona. Si fuese la segunda era lo pondría en esta y si fuese la tercera lo pondría en esta. Después de ponerlo gana los puntos pertinentes, es decir, 3 puntos de victoria. 1, 2 y 3. Después mejora este dado y lo mueve. Si el dado tiene 1, 2 o 3 lo mueve solo una casilla. Si tuviese 4 o 5 lo movería dos casillas y siempre salta el 1. Por lo tanto en este caso como es un 3 lo pasaría aquí. Con esto terminaría el turno del automa y nos tocaría a nosotros. Sin embargo, primero tenemos que desplazar la pirámide del automa. Para ello lo que haremos será quitar la loseta que acaba de utilizar y desplazarlo según nos indique esta pirámide. En este caso nos indica que la parte de abajo se desplaza en esta dirección. Después cogeremos la loseta que hay aquí apartada y la pondremos en el hueco que queda. Esta la dejaremos aparte. Y la loseta de arriba la pondremos hacia abajo girándola. Por lo tanto nos indicará otra manera de reordenar la pirámide para la próxima ronda. Después movemos el marcador de calendario un paso y nos vuelve a tocar a nosotros. Pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es intentar coger cacao. Vamos a mover este dado de valor 2 hasta aquí y vamos a coger cacao de esta loseta. Para coger cacao el jugador tiene que contar el número de dados desbloqueados que no cuenta el que acabo de mover de colores distintos. En este caso hay 3. Por lo tanto tengo esa cantidad de cacao más 1 para mi reserva. Como hay 3 dados desbloqueados obtendría 4 de cacao. Lo voy a coger 5 y devuelvo 1. Con eso acabaría mi turno y le tocaría el turno al autónomo que realiza lo mismo. Cogemos 2 dados, los lanzamos y nos sale un 6. Eso indica que va a realizar la acción de arriba. La acción de adoración lo que hace es que el jugador coge su dado bloqueado y lo mueve en el sentido de las agujas del reloj hasta el siguiente dado desbloqueado. Después sube 2 en el templo indicado. En este caso como es el templo azul sube 2. 1 y 2. En cada paso que da obtiene la recompensa, es decir un recurso cualquiera. El automa siempre coge recursos del que menos tenga. En este caso como no tiene madera cogería uno de madera y el siguiente avance como sigue teniendo madera lo mínimo coge otro de madera. Adicionalmente la loseta que hay aquí se retira del juego y se coloca una nueva. Después de esto como siempre se retira la loseta que acabo de utilizar y se reordena según indique. Esto nos indica que la parte de arriba se reordena así y la parte de abajo se reordena así. Y después colocaremos la que hay fuera en el hueco que ha quedado y colocaremos esta fuera. Después esta va abajo y se regira. De esta manera como veis siempre se van reordenando las losetas del automa para que cada vez haya la distribución sea distinta y vayan apareciendo. Y como veis estas dos son las que menos probabilidades tienen de salir y la que más probabilidades tiene de salir es la de arriba. Por lo que podemos predecir un poco lo que va a hacer el automa. Después de esto nos toca a nosotros y lo que vamos a hacer es mover 1, 2 y 3 posiciones nuestro dado hacia este tablero que nos permite conseguir oro. Para realizar la acción principal tendremos que pagar tanto cacao como el número de dados de distintos colores desbloqueados que haya sin contarle que se mueve. Como solo había colores amarillos pagamos 1 de cacao y realizamos la acción. Como tenemos un dado de valor 2, un solo dado de valor 2 nos da 1 de oro que lo cogeremos y lo ponemos aquí. Después tendremos que mejorar nuestro dado al nivel 3. Y con esto terminaría nuestro turno y de nuevo le tocaría el automa. Antes no hemos movido el marcador de calendario. Le tocaría el automa y vuelve a salirle un 4 que nos indica que es esta la acción que va a realizar. En primer lugar miramos si tiene un dado en la posición 7. Como no tiene dado en la posición 7 miraríamos la posición 4. A ver si tiene un dado. Como tiene dado en la posición 4 lo que haría sería coger 2 de oro y lo pondría en su reserva. Después de eso coge el dado de menor valor que tenga, lo mejora y lo mueve una posición. Como en el 1 nunca se puede poner y lo deja aquí. Después realizamos lo de siempre. Como ha realizado la acción del oro, la quitamos. Esto nos indica que se desplaza así. Esta viene aquí y el oro fuera. Y después de nuevo giramos esto. Avanzamos el marcador del calendario y nos vuelve a tocar a nosotros. En este caso voy a volver a hacer lo mismo. Voy a moverme 1, 2 y 3 para realizar la acción principal de este. Tendría que pagar 2 de cacao, pago 5 y me devuelven 3 para realizar la acción del oro. En este caso tengo 2 dados y el dado de menor valor es 1. Por lo tanto ganaría 1 de oro. Después tendría que mejorar uno de mis dados. Podría mejorar este al valor 2. Y con eso terminaría mi turno. Le volvería a tocar al automa. Lanzamos los dados. Vuelve a salir el 4. Por lo que va a realizar otra vez esta acción. Primero miramos si tiene en la 6 un dado que no tiene. Después miramos si tiene en el 2 un dado que tampoco tiene. Como no puede realizar ninguna de las acciones, el jugador lo que va a hacer es ganar 5 de cacao. Y después buscamos su dado de menor valor en el tablero. Para ver cuál es el de menor valor desbloqueado tenemos un 3, un 2 y un 3. En este caso es este 2. Lo mejora. Y lo mueve. Si en algún momento el automa tiene 10 de cacao, obtendrá 3 puntos de victoria y perderá todo el cacao. Muy bien. Movemos el marcador de calendario y nos vuelve a tocar. En este momento, aprovechando que se ha vaciado un poco la acción 8, vamos a realizar la acción principal del 8 con nuestro dado. Nuestro dado, al colocarlo aquí tendremos que pagar tanto cacao como el número de dados desbloqueados. Uno de cacao. Y realizamos la acción principal. Para realizar la acción principal queremos construir y tendremos que pagar 2 de piedra para construir en la base o 2 de piedra y 1 de madera para construir arriba. Solo tenemos 1 de piedra, pero como tenemos desbloqueada esta tecnología, podremos pagar 1 de piedra menos. En este caso, vamos a intentar colocar una loseta en la parte de arriba ya que nos da más puntos. Para colocar una loseta en la parte de arriba lo que haremos será pagar 1 de madera y 2 de piedra. Como tenemos la tecnología, solo pagamos 1 de piedra. Elegimos una de estas 3 losetas y la colocamos en la parte de arriba. En este caso, lo que me interesa es que este marcador rojo coincida con el icono de la que hay abajo. En este caso, con esta posición, como podéis ver, estos 3 iconos son iguales, por lo que ganaría 3 puntos de victoria. La voy a colocar ahí. Esos 3 puntos de victoria los gano automáticamente. 1, 2 y 3. Después de esto, como uno de los puntos de victoria lo he ganado con un icono de color rojo, ascenderé un paso en el templo rojo, lo que me da otro punto de victoria. Y adicionalmente, al construir en la segunda planta de la pirámide, también obtengo otros 3 puntos de victoria. 1, 2 y 3. Una vez terminado esto, cogemos una loseta y rellenamos. Después tendría que mejorar el dado que tengo en este tablero al valor 2. Y con eso terminaría mi ronda. Adicionalmente, que no se nos olvide, siempre tenemos que avanzar un paso en la tabla de pirámide. Es importante porque en la puntuación al final de cada eclipse, obtendremos buena cantidad de puntos y somos los que estamos más arriba. Después de esto, le tocaría al automa. Cogemos, lanzamos y realizamos la acción del automa. En este caso tenemos 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. Acabo de darme cuenta de que en la anterior ronda no he movido la tabla de pirámide. Tendríamos que haberla movido, vamos a hacerlo antes de jugar esta ronda. Es decir, esto estaría fuera, tendríamos que haber desplazado esta hacia arriba y esta aquí. Porque antes hemos intentado realizar esta acción aunque no haya podido hacerlo el automa. Aunque no la haya podido hacer, tenemos que mover la pirámide. En este caso ha salido 8, que nos indica que tenemos que hacer esta de aquí. Esto lo que nos indica es que tenemos que ver el dado de mayor valor que tenga el automa. En el caso de que haya empate, que tenemos 3 3s, se mira el dado que más lejos, en el sentido de la hoja del reloj, esté del tablero 1. En este caso el dado que está más alejado es este. Por lo tanto elegiremos este dado para realizar la acción en la que se encuentre. En este caso la acción en la que se encuentra es coger 2 de oro. Pues cogemos 2 de oro y se lo colocamos en la reserva. Después mejoramos ese dado al 4 y lo movemos. En este caso al tener valor 4 se mueve 2. Como esta se salta, 1 y 2. Y después de esto movemos el marcador blanco y nos vuelve a tocar a nosotros. Muy bien, pues ahora nosotros lo que vamos a hacer es volver otra vez a ejecutar la acción de este tablero. Como veis, en Teotihuacán es muy importante hacer oleadas y cumplir varias veces el mismo tablero para poder juntar varios dados a la vez en el mismo tablero porque se ejecutan acciones muy potentes. Para poder realizar esta acción tan solo tenemos que pagar uno de cacao, puesto que todos los dados son del mismo color. Y como tenemos 3 dados y el de menor valor es de valor 2, podremos realizar esta acción que nos permite coger 3 de oro. Y adicionalmente podremos subir en cualquiera de los templos. Pues en este caso creo que vamos a subir en el templo azul que nos otorga un recurso y vamos a coger una piedra. Muy bien, después de esto tendremos que mejorar dos de nuestros dados. Porque vamos a poner un dado en valor 4 y otro dado en valor 3. Con esto terminaría nuestro turno y le tocaría el automa. De nuevo me acabo de dar cuenta de que no hemos movido la pirámide antes. Como veis tenemos que estar atentos a muchas cosas con este Teotibot. Bien, vamos a hacerlo antes de volver a tirar los dados. En este caso retiraríamos esta y nos dice que esta avanza y que esta avanza así. Después ponemos esta aquí, colocamos esta aquí y le damos la vuelta a esto. Ahora vamos a realizar el turno del autónomo. Que nos dice que ha salido un 8. De nuevo realiza la acción que está arriba. Muy bien, para realizar esa acción primero miramos si en el 8 tiene dado que no tiene y luego miramos en el 3. Que en el 3 sí que tiene. Como tiene dado en el 3 lo que va a hacer es coger dos de piedra, subirlo al 4 y moverlo dos casillas. Con eso terminaría el turno del automa. Ahora sí, vamos a quitar la pirámide antes de jugar. Es decir, como ha realizado esta acción, lo movería a la izquierda, luego este subiría, este ocupa su lugar, dejamos esta fuera y le damos la vuelta a esta. Por último avanzamos el marcador. Ya queda poco y tendremos que pagar cacao por nuestros trabajadores. Por lo tanto me interesa obtener cacao. Aunque si pudiese utilizar ese oro para llegar hasta aquí y poderme decorar la pirámide, obtendría una buena cantidad de puntos. Vamos a ver cómo lo hacemos para poder conseguir todo eso. Pues en primer lugar voy a ir a coger piedra. Para coger piedra voy a utilizar el dado 4, que es muy potente. Me muevo dos aquí y llego hasta aquí. Como tengo un dado de valor 4, nos darían dos de piedra. Después de esto mejoraríamos el dado y no tenemos que pagar cacao porque no había ningún dado en ese momento. Muy bien, con esto terminaría nuestro turno y jugaríamos el turno del automa. Lanzamos los dos dados, marca que es 8, por lo tanto tenemos que realizar la acción de arriba. La acción de coger máscaras lo que nos indica es que tenemos que mirar tanto en los templos como en las acciones de adoración si tenemos alguna loseta de máscara. En este caso creo que solo existe esta loseta de máscara. Si el automa la puede comprar, que como podéis ver cuesta 1 de madera, en este caso la puede comprar por lo que se la quedaría y pagaría la madera. Después rellenamos con una nueva loseta ese espacio. De esta manera el automa va a puntuar por sus máscaras al final de cada una de los eclipses. Después de realizar su acción, como siempre y que no se nos olvide, cogemos esto y lo desplazamos como nos indica. Esta para arriba, esta para arriba, esta se pone aquí, esta queda afuera y a esto le damos la vuelta. Muy bien, moveríamos el marcador de eclipse y nos vuelve a tocar. En este caso lo que vamos a hacer es mover de nuevo este dado, una y dos posiciones, para coger cacao en este lugar. Como hay tres dados distintos, nos otorgarían 1, 2, 3 y 4 de cacao. El nuestro no cuenta, pero siempre es el número de dados desbloqueados más 1. Con esto acabaría nuestro turno y le tocaría al automa. Lanzamos los dados, 6 y 5, 11, por lo que realizaría esta de aquí. Primero tenemos que mirar si el automa tiene un dado en la 5, que sí que lo tiene. Como tiene un dado en la 5, lo que haría sería coger un marcador de tecnología y ponerlo en la posición sin marcador de tecnología más pequeña. En este caso sería esta. Después de eso mejora dos veces, como nos indica aquí, el dado y lo mueve. En este caso podéis ver que se produce una ascensión del dado, por lo que al llegar al nivel 6, siempre el automa lo que hace cuando hay un ascenso de su dado es obtener 5 puntos de victoria. 1, 2, 3, 4 y 5. Y asciende 1 en este marcador y mueve 1 en este marcador. Eso es lo que pasa siempre que un dado asciende. Después de eso, esto pasaría a tener valor 1, pero no se recoloca en la posición 1. Y luego se mueve. Como se mueve, una posición porque tiene valor 1 y se quedaría aquí. Después de esto, tendríamos que mover uno más el marcador de eclipse porque se acaba la ronda y desplazar todo lo que tenemos aquí. Es decir, esta se quitaría y como es de la parte de abajo, ninguna se mueve. Se queda así y esto se mueve así. Después de este turno seguramente hay un eclipse, por lo que nos interesa avanzar un poquito más en la tabla de pirámide. En este caso yo creo que lo mejor sería ejecutar la acción esta para poder construir en la pirámide. Y yo creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a mover este trabajador aquí, lo que nos va a permitir construir uno en la pirámide. Para poder realizar la acción tenemos que pagar uno de cacao. Pagamos uno de cacao y realizamos la acción de construcción. Para poder construir, en este caso, nos va a interesar colocar esta loseta de aquí. Esta loseta de aquí parece que no vamos a poder tapar en ningún momento una de estas losetas en la parte de arriba. Porque vamos a tener que ponerlo en la parte de abajo. Para ponerlo en la parte de abajo, la mejor posición va a ser esta de aquí. Perfecto. Entonces, para poder realizar esta acción tenemos que pagar dos de piedra. Vamos a pagar solo uno de piedra porque tenemos un descuento de una madera. Así que pagamos la piedra. Acabo de darme cuenta de que tenemos también la tecnología que nos permite coger uno de al cacao cuando pasamos por aquí. Y lo hemos hecho. Así que vamos a coger ahora ese cacao que no hemos cogido gracias a la tecnología. Después cogemos esta loseta y la tratamos de colocar. En este caso, si la coloco de esta manera, uno, dos y tres de los símbolos coinciden. Por lo tanto, obtendremos tres puntazos de victoria. Uno, dos, tres. Adicionalmente, obtendremos un punto de victoria para haber puesto una loseta de pirámide en la parte inferior. Y después, también, al ganar un punto de victoria con un símbolo de color azul, ascendremos un paso en el templo azul. Lo que nos da un recurso cualquiera que vamos a coger piedra. Vamos a coger piedra y lo dejamos ahí. Muy bien. Después avanzamos uno en la tabla de pirámide y tenemos que mejorar uno de nuestros dados que pasaría al nivel 6. Al pasar al nivel 6, lo que pasa es que se convierte en valor 1 porque hay una ascensión. Al haber una ascensión, avanzamos uno en la avenida de la muerte. Nuestro dado pasa a tener valor 1 en la zona 1. En este caso, entiendo que también obtendríamos uno de cacao. Y, adicionalmente, tenemos que obtener una de las recompensas que hay aquí. La recompensa que vamos a obtener nosotros, por ejemplo, podría ser o desbloquear este dado y obtener 2 de cacao, que puede ser una buena opción. Así que, vamos a obtener 2 de cacao y vamos a desbloquear nuestro cuarto dado para que también esté sobre la mesa. Después de esto, el marcador blanco llega aquí y al final de esta ronda veremos que se va a producir un eclipse. Volvemos a jugar con el automa. El automa lanza un 2 y nos sale un 4, lo que nos indica que va a realizar esta acción. Primero miramos el tablero 6, que no tiene nada, y luego el tablero 2, que sí que tiene. Como en el tablero 2 sí que tiene, obtiene 2 de madera y su dado de menor valor lo mejora y lo mueve. Muy bien, con esto terminaría todo. Vamos a mover también la pirámide, que como hemos dicho ha hecho esta. Esto indica que se mueve para acá. Recolocamos y recolocamos. Muy bien, pues ya hemos llegado a la fase de puntuación. La fase de puntuación es siempre la misma. En primer lugar, puntuamos, por ejemplo, la pirámide. El jugador que más adelantado esté en la tabla de pirámide gana 4 puntos. En este caso soy yo, 1, 2, 3 y 4. Después cada jugador gana tantos puntos como la ronda en la que nos encontremos, 4, 3 o 2, si estamos en la primera son 4 puntos, multiplicado por su posición en la pirámide. Yo 4 por 2 son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y el automa no gana absolutamente nada. Después esto se vuelve a 0. Después también obtenemos tantos puntos como el valor que se ve aquí, multiplicado por nuestra posición en la avenida de la muerte. En este caso el jugador amarillo, en este caso la verdad es que tendría que estar aquí. Porque el jugador empieza en el valor 1 y ha ascendido uno de sus lados y ha construido una de estas casas. Por lo que tendría que haber avanzado 2, tendría que estar aquí. Por lo que yo estaría en la posición 1 y en la posición 3, 3 por 5 ganaría 15 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 23 y yo ganaría 5 puntos porque estoy en la posición 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Después también obtendríamos puntos por los sets de máscaras. Yo no tengo ninguna porque lo que ganaría 0 puntos y el alterer una sola ganaría 1 punto. Y por último tenemos que pagar cacao por los trabajadores. El automa no paga nada de cacao, nosotros sí. Tendremos que pagar 1 de cacao por cada dado de valor 1, 2 o 3 y 2 de cacao por cada dado de valor 4. En este caso yo tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo que pagar 4 de cacao. Pues 4 de cacao que van a la reserva. En el caso de que no pagase cacao perdería 3 puntos por cada cacao que no pueda pagar. Después de esto el dado blanco del calendario se pone en el 0 y este marcador se avanza una posición. Y con esto empezaría una nueva ronda en la que tendríamos que hacer lo mismo. Ir jugando ronda tras ronda. Durante todo el eclipse se produce otra fase de puntuación. Se empieza otra vez con el marcador aquí. Se juega otra vez hasta que vuelva a encontrarse el marcador blanco con el marcador negro. Y después de la fase de puntuación del tercer eclipse veremos a ver si hemos conseguido más puntos que el automa. En este caso vamos a dejarlo aquí porque se va a extender en exceso la partida. Pero podéis ver cómo funciona el automa que es un poco enrevesado cómo se hace. Pero una vez que aprendes de memoria la manera en la que ejecuta cada una de las acciones del juego es más dinámico de jugar. Como veis también es muy importante mirar las tecnologías y ver de qué manera te vas desarrollando para poder sacarles partido. En este caso obtener cacao cada vez que nos movemos por aquí o que nos salga rentable con un recurso menos construir la pirámide nos da esa cierta ventaja. En este caso yo ahora que he acumulado mucho oro y mucha piedra podré venir a decorar y a construir la pirámide de manera abusiva. De esta manera cuando todos mis dados se vayan desplazando intentaré coger algo de madera y desarrollar alguna otra tecnología. Y después construir todo lo que pueda para avanzar en la tabla de pirámide y obtener puntos. Puesto que en este juego la mayor cantidad de puntos se consiguen construyendo la pirámide a la vez que subes en los templos. Puesto que al llegar a estas posiciones desbloqueas ciertas condiciones de final de partida. Espero que os sirva para ver si os gusta o no este modo en solitario de Teotihuacán. Y nos vemos en el próximo vídeo de cómo se juega en solitario a otro juego. Espero que os haya gustado. Si creéis que debería de haber terminado la partida me lo ponéis en los comentarios. Si se ha hecho a menos, si no, espero que os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo de cómo se juega en solitario a ciertos juegos de mesa. Un saludo desde Notting My Game. Para los que hayáis llegado hasta aquí, bueno, he terminado la partida de Teotihuacán. Me ha llevado una horita adicional terminar la partida. Por eso era imposible ponérosla en un vídeo porque sería un vídeo demasiado tedioso. Con solo una de las tres eras, o sea, creo que eso ha sido suficiente para asimilar cómo funciona el juego. Pero sí que os quería mostrar cómo ha quedado el tablero una vez terminada la partida. En este caso, como podéis ver, la última era de todas, me he centrado en decorar y construir la pirámide y lo he hecho hasta cinco veces. De esta manera, al final de la partida y durante la partida he conseguido muchos puntos. Esto ha hecho que al final de la partida yo haya acabado con 182 puntos, mientras que el automa ha acabado con 149. Por lo que le hemos sacado un buen trecho de puntos. El automa ha acabado con muchísimos recursos, pero cada uno le puntúa uno al final de la partida. Por lo que ha obtenido otros 20 puntos al final. Y también obtiene dos puntos por cada tecnología que haya desarrollado. La pirámide se ha desarrollado bastante para ser una partida a dos jugadores. Porque me he centrado mucho, mediante la tecnología, de que me salía un recurso más barato e ir mejorando la pirámide. Para poder aprovecharme de ello. Y luego al final, como he conseguido mucho oro con varias venidas a el yacimiento de oro. He podido decorar en sendas posiciones que me permitían ascender en el templo azul. Para poder obtener esta bonificación de final de partida que me otorgaba 15 puntazos cuando acaba la partida. De esta manera, como podéis ver, Teotihuacán es un juego que, a pesar de que hay muchas cosas que hacer, nos tenemos que centrar en la pirámide. Si no construimos la pirámide ni la decoramos, no obtendremos esos avances en la tabla de pirámide que tanto nos otorgarán al final de cada uno de los eclipses. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Un saludo desde Notting My Game.